Aquí los choferes de Arrecibo quejándose que no hacen plata en Arrecibo Car Service planificando qué hacer para ver si mejoran la base o se va pa'l carajo, dicen. Aquí cabecilla el 196, aquí está organizando los choferes de Arrecibo, no sé complot, como cabecilla, no sé qué complot quieren hacer, pero aquí hay un pocotón de choferes, aquí está el 343 también apoyando, afuera, abajo, abajo Arrecibo dicen, está bien abajo, y que se va pa' abajo señores, se va pa' abajo.